Saludos queridos seguidores de la máscara, aquí Gooden School Mask. Navidad prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Para demostrarlo traje este chiquillo navideño. Y bueno, en esta ocasión traemos otro unboxing misterioso, patrocinado por mí mismo, porque nadie me regala nada. Y aquí viene, ¿qué cajota? Afortunadamente ya tapé todos los datos para que no me doxeen, y para que no me regale nada. Es una cajota. ¿Qué contendrá? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, lo averiguaremos. Tomamos nuestra siempre confiable abrecajas. La pinche natota. Nunca salgan de casa sin ella. Uno aquí. Y esto acá. Veamos. Como pueden ver, tengo unos guantes nuevos. No tan nuevos, pero... ¿Qué les digo? Solo se los quité a mi hermano. Para que no anden viendo mis manos de Dubalín. Esta nata sí que pesa. Sí les he dicho, ¿no? No solo mide 70 centímetros y 27 pulgadas para que nuestros amigos del extranjero. También pesa 7 kilos. Puro 7, compa. Estas cajas todas raras, ¿cómo se abren? Si así abro cajas, imagínense cómo me corto las uñas. Creo que de aquí ya. De aquí también. No les recomiendo abrir cajas con una nata. Yo lo hago porque es una nata y está bonita. ¡Ay, caramba! ¿Dónde más le falta que le corten? No, no solo... No, definitivamente no sé abrir cajas. Y es sorprendente porque mi mejor amigo es una caja. El contexto es menos loco de lo que suena. ¡Ah, soy pésimo! Creo que esa era la parte de abajo. Y no se tenía que abrir. ¡Sí! Tremendo fail, amigos. Se abre de acá arriba. Un fracaso en todo en la vida. ¿Qué les digo? Una vez quise... Coserle un botón a mi camisa y... Fui a buscar a la cajita metálica de esas que tiene tu abuela. Y en lugar de tener hilos, tenía galletas. La vida es un chiste. Un chiste sin parte graciosa. Un chiste sin remate. Bien. Oh, se desenfocó esto. No me di cuenta. Aquí tenemos... Abierto nuestro paquete. Retiramos... Lo más importante. ¡Ah, sí! Será un buen regalo. ¿Qué será, qué será, qué será? Vamos a quitarle el plástico de burbujas para que se vea bien. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Les voy a dejar con la intriga tantito. Ya se imaginarán qué es. Vamos a desenfocar esta cosa. Así. ¡Ah, no se desenfoca! ¿Cómo desenfocó esto? ¿Cómo desenfocó esto? Tres. 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 La mejor girl de Ruby. ¡Ay! ¿Qué madrasa se metió? Nuestra querida Ice Queen. Guaise Shni. Muy apropiada para esta época de frío. Mucho plástico de burbuja. Miren, incluso venía con unos dulcecitos. ¿Qué les digo? Me gustó más que el llavero, los dulcecitos. ¡Oh, sí! Guaise Shni. La mejor chica de Ruby. Y quien opine lo contrario, lo reto a un PvP de Amity Arena. Podemos ver. Viene sellada. ¿Algún otro fan de Ruby? Aquí esperando el volumen 9. Aquí esperando que Neo se haga buena. No, mentira. Está muy rota para ser buena. Básicamente se hace buena, se madrea a todos los malos. Y se acaba el anime. Listo. Vamos a sacar esto. El manual de instrucciones. Podemos ver sus piezas. Tiene calcomanías de los glifos. Podemos observar. Tiene. Menos accesorios que Rena. Pero bueno. Es la. Waze del volumen 1. No es como que fuera muy expresiva. Tiene su cara de A o qué. Y su cara de A como chingas Juan. Retiramos esto con cariño. No. Sí. Aquí la tenemos. Con plástico hasta en el plástico. Oh, miren. Esta coletita se le puede retirar. Y la convertí en una winter. A ver con cuidadito. Vamos a retirarle todo el plástico con cariño. Ah, esto está difícil. Vamos a usar las palabras mágicas. King Crimson. Y listo. Ya le quitamos todo ese plástico. Aunque la verdad no soy muy bueno para armar. Aquí está. Sí, tiene menos accesorios que Rena. Está imitando a Yank. No, miren sus bracitos. Se le pueden cambiar. Perfecto. Eso me viene de maravilla. Ahí. Aquí está. El Myrtenaster. Ay, cómo me encanta el Myrtenaster. Recordemos. Veamos si tienen ese detalle de que... Ella es rubia. Digo, no, tonto. Surda. Y sí. Sí. Solo lo puede sostener con su mano izquierda. ¿Ven? Miren. Ahí tiene. No se alcanza a ver. Ahí tiene el huequito para la espada en la mano izquierda. Y en la derecha no. Un excelente detalle. Entonces, tomamos esto. Tomamos este bracito. Y... Ahí está. No, miren. Vamos a... También tiene su... Base. Pero la tiene por acá adentro. Creo que está pegada o algo. Vamos a dejar esto aquí tantito. Tiene una piernita doblada. No sé... Cómo es ese rollo. Aquí está. Ya se desenfocó esto otra vez. Ahí está. Ahí está. Aquí vamos. Digo mucho. Ahí está. Ah, ¿por qué lo pegan así? Ah, qué lata. Aquí está su base. Base 9. Devolvemos esto para acá. Vamos a abrir esto. Ah, el plástico. Ahí está. Esto no rec... No tengo idea para qué sea. Creo que para sostener algo. Viene algo adentro. Oh, sí. Miren. No lo vi. Atrás de... De este cartón... Uy. Vienen los... Glifos. ¿Por qué vienen tan escondidos? No lo sé. Pero ahí vienen. Ay, ¿por qué los guardaron aquí? Aquí están. Miren, incluso viene un glifo chiquito. Creo que es para su mano. Los glifos. El que sirve para detener algo. Y el que sirve para impulsar algo. Supongo que... Esto va aquí. Y luego va aquí. Ahí. No tengo idea de dónde va esto. Bueno. Volvamos con Waze. Tiene aquí... El Myrtenaster. Los detalles. Sus aretitos plateados. Su mochilito para el Dust. Ah, ya vi el rollo. Creo que esto va... No. Ah, sí. Esto es para la base. Estoy... ¿Por qué estoy tan güey? Ay, soy pésimo para esto. ¿Qué en Crimson? Pues nada más no entró, XE. ¿Qué les digo? Me anda fallando la motricidad últimamente. Y bueno. Que la sostenga el chiquillo navideño. Está chiquillo navideño. Y bueno amigos, eso sería todo. Recuerden que la vida se trata de metas y mientras más metas mejor. Sin nada más que decir, se despide Gooden School Mask. Deseándoles felices fiestas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.